Música Pues yo hice el curso de piloto en el 93, en Salamanca. Fueron tres años, del 93 al 96. Luego estuve de... me fui a Estados Unidos, a Florida, casi un año, a volar, a hacer horas de vuelo. Hice... estuve de instructor de auxiliares de vuelo, durante dos o tres años, y ya en el 99 entré en Spaner. Estuve volando en Spaner del 99 al 2003, y en el 2003 entré en Iberia, y de 2003 hasta ahora sigo en Iberia. Ah, desde siempre. Yo creo que desde pequeñito, es una cosa que gusta a casi todo el mundo, lo de ser piloto. Y lo que pasa es que es una carrera que es cara, y entonces cuando acabé, cuando llegué a la época de la universidad, lo comenté en casa y no había dinero. Entonces no había dinero, pues el plan B fue hacer, pues, económicas. Hice la carrera de económicas, del 88 al 92, y ya una vez acabada la carrera, hubo posibilidades de pagar la carrera de piloto, y entonces pues me metí a lo de piloto, que era lo que yo quería ser, y hasta hoy. La mayoría, es que hay de todo, tienes desde... Mira, a mí me enseñó uno, para que se produzca un accidente aéreo, la historia está de un quesito, o sea, un quesito era, se ponían círculos, o sea, una especie de diana así, con un montón de agujeritos, y se ponían un montón de dianas seguidas, todos con agujeros diferentes, se giraban todas a la vez, y se lanzaba una flecha. Entonces la posibilidad de que la flecha pase por todas a la vez, o sea, es de una entre un millón. Entonces, cada diana, digamos que es un motivo. Entonces para que haya un accidente, se tienen que poner... No es un motivo, son desde motivos humanos, la máquina, meteorológicos, no sé qué. Entonces constantemente hay posibilidades de que alguno de los factores falle, pero se tienen que dar que todos a la vez, en ese momento concreto, en ese tal, coincida para que haya un accidente. Entonces por eso hay... Antes decían que había un accidente por millón de vuelos. Ahora se ha conseguido la industria aeronáutica y la formación de los pilotos y todo esto, que haya uno por cada 10 millones de vuelos. Entonces realmente, o sea, es... Por eso la posibilidad, o sea, me dices, ¿el motivo de cuál es? Tienen que ser un millón de motivos que se den todos a la vez, en un momento concreto, en tal, 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 para que haya un accidente. Pues somos, igual que el avión, las personas más chequeadas del mundo. O sea, antiguamente era casi seis meses, ahora cada año, pero se pasan pruebas médicas de todo tipo, psíquicas. O sea, los análisis médicos que a mí me hacen, a mí me va estupendo porque así sé que estoy bien cada año. Te analizan de todo y yo creo que son los chequeos médicos más completos que hay. Te hacen de todo, vista, oído, el corazón, la presión arterial, la sangre, todo. Y tenemos psicólogos y de todo, o sea, es que tiene que pasar todo tipo de cosas.